ACA PRODUCCIONES Tu alegría, mi alegría, tu dolor es mi dolor Pues me has dado lo que tengo y te debo lo que soy Por todo lo que me has dado te quiero igual como estás Pataditas con alambre del ingenio popular Remendada y con nuditos en el campo y la ciudad Puntaditas de esperanza y listos para esperar En el vidrio de tus ojos verde y gris es su color El lleno de mis paisanos, el obrero y su senador Y por la verde esperanza de tu verde corazón Sigue al servicio y canto, mi guitarra y mi canción Por el sueño que soñaron los que murieron por amor Por todo lo que me has dado por hacerme lo que soy Y por la verde esperanza de tu verde corazón Sigue al servicio y canto, mi guitarra y mi canción Hasta ahorita con alambre del ingenio popular Por todo lo que me has dado te quiero igual como estás Me quedo para cantarte hasta que me de la voz Hasta que me de la voz Que en la puerta en la lluvia Vamos aiezlicar Gracias Muchísimas gracias Acabroducciones